Mami 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 Pero como me has subido tu todo Magia Amigo Que te he echado de menos Un año sin ti Yo también ya te he duchado Wala mamá Dami mira Ya, ya veo no estés ciega Mamá Por qué no te has esperado te hubiéramos ayudado A subir todo esto Mientras que vosotras os estabais Duchando y jugando con los bebés Que yo os he visto Pues yo he montado el árbol de navidad Y he puesto la cumbra ya lista Pero es que tú solo has tenido que dar Un montón de vueltas y encima esta caja pesa Mami Tienes que estar súper cansada Si quieres la hermana y yo Montamos toda la decoración Como el año pasado Mía A mi me parece una muy buena idea El año pasado Lo decorasteis las dos muy bien ¿Queréis decorar vosotras solas? Sí mamá Para que tú descanses si quieres La hermana y yo Nos encargamos de poner toda la decoración Sí, sí Yo sí quiero Confío en vosotras Todo esto para vosotras Mis princesas Pues vamos nena Vamos a mirar la caja Porque el año pasado Esto es yo No me acuerdo de nada Amigo Nena, mira los gorditos Tati, ¿Dónde está el otro? No sé, el tuyo Estará por ahí Nena, lo primero que tenemos que hacer Es separar los muñecos Y quedarnos con la caja Para buscar dentro de la caja Toda la decoración Nena, aparta tú esos muñecos Que yo aparto esto Tenemos una caja Y el otro Esto es una caja Hola Hola Nena, mira Nena, mira Aquí he encontrado este Así que el otro Tiene que estar por acá también Tati, en esta cama está todo lo de la chimenea Nena, pues ponlo ahí donde la chimenea Para ir apartando cosas Chimenea Chimenea Vas a ver qué bonita Te vamos a dejar nuevamente Este año Y nuestra Nuria También es de la chimenea A ver qué tenemos en esta Tati, aquí está la decoración del árbol De las paredes La ciudad de miniatura en de navidad Tati, yo quiero montar la ciudad miniatura Vale, mientras que tú montas la ciudad de miniatura Yo decoro la chimenea Tati, ¿no? Tati, déjen ¡Suscríbete! 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 ¡Yo también he terminado la ciudad! ¡Nina! ¡Yo también he terminado la chimenea! ¡La, vale qué chula! A ver cómo ha quedado... ¡Wow! ¡Nina! ¡Qué pasada! Lo llaro que me dejó de súper chulo Porque a mí se me da muy bien la decoración Vamos a montar el árbol Vale Qué guay está quedando, nena Tati, a mi amigo Papá Noel Lo voy a poner aquí Vale, nena, ahí me gusta Y a mi amigo chiquitín Aquí Sí, sí, quedan guapísimos los dos ahí Y estos aquí Ahí Qué guay ¡Guay, Tati! Qué bonito Bonito no ¡Mamá, ultra bonito! ¡Ya verás, mamá! ¡Mamá! Tati ¿Y mamá cuándo nos va a dar la ropa que nos ha comprado? Nena, no te he querido decir nada Pero ahí hay dos bolsas del Pull&Bear Seguramente que es lo que mamá nos ha comprado ¡Vamos a ver! No, 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 no Vamos a esperar Llamamos a mamá Que vea lo de Navidad Y ya le decimos que nos enseñe la ropa Tienes razón Es que no vaya a ser que nosotras vayamos a coger la ropa Y mamá se vuelva a enfadar otra vez Llama mamá, llámala Que venga a ver esto Mamá, ya hemos terminado ¿Puedes bajar? ¡Voy! ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Corre, corre ¡Pero ir a Navidad para la ropa que nos ha cerrado un teletopo! ¡Wow! ¡Precioso! Sabía que lo ibais a dejar ¡Precioso! ¡Mami! ¿Te gusta como lo hemos dejado? ¡Claro que me encanta! ¿Te gusta de verdad mamá? ¡De verdad, de verdad! ¡Sí, está precioso! ¡Mami! ¿Nos enseñas la ropa que nos has comprado? ¡Eso mamá! ¡Eseñanos la ropa que tenemos ganas de verla! ¡Ah! ¡Yo pensaba que ya lo habíais olvidado! A ver... Esta es para ti, Mía ¡Wow! ¡Cuánta cosa, Mami! Y esta para ti, Julia ¡Wala, Tati! ¡Mira qué chula! ¡Wow, la arena! ¡Qué chulada! ¡Mira! ¡Qué chulo el pantalón! ¡Me encanta! ¡Oh! ¡Dio! ¡Mira! ¡Wow! ¡Qué chula! ¡Mira, Cristiano! ¡Lo que va con me! ¡Oh, mami! ¡Wow! ¡Mira! ¡Qué chuli! ¡Qué chuli! ¡Me encanta! ¡No! ¡Me muero, mamá! ¡Mira, Tati! ¡Qué bonitas! ¡Dios! ¡Esa falda es tan guapísima! ¡Mira, Tati! ¡Dios! ¡Qué guapísima! ¡Oh! ¡Qué chula! ¡Gracias, mamá! ¡Gracias, mamá! ¡Me encanta! Mami, muchísimas gracias Me encanta, me encanta Gracias, mami ¿Cuándo me lo voy a poder poner? Mañana Vale, mañana Me alegra Que os haya gustado Niñas Os tengo que decir Una cosa muy importante ¿Qué nos tienes que decir, mamá? ¿Qué cosa? ¡Que nos vamos de viaje! ¿Qué? Venga ya ¿Qué? ¿Qué? ¡Mamá, de verdad que nos vamos de viaje! ¡Claro que es verdad que nos vamos de viaje! ¿En serio, mami? ¿A dónde, mamá? ¿A dónde, dónde? Nos vamos a... ¡México! ¿A México otra vez? ¿Cuándo? Mañana Mañana, mañana, domingo Mañana Mañana, mañana, mañana Bueno, lluvia y tera Pues esta que ha sido la historia de Decoración de Navidad Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima historia Que nos vamos de viaje a México ¡Adiós! ¡Adiós! Pero es que has tenido Pero es que tú solo has tenido que dar un montón de vueltas Y encima ¡Mamá! ¡Ya me he terminado! Vale, mientras que tú montas Las de la miniatura Yo Decoro la... ¡Ah! Mira, allí hay dos bolsas Y son del Pulambía Seguro... ¡Uy! Nena No te he querido decir nada Pero Allí hay dos bolsas Seguramente que son las de... ¡Ah! ¡Nina! ¡Mirad! ¡Nina! Pues ves apartándolo ahí Ponlo en la... ¡Nina! Pues ves apart... ¡Ah! Pues ves por... ¡No! ¡Madre mía! ¡Nina! Pues ponlo ahí donde la chimenea Para decorar ahora la chimenea ¡Sí! ¡Venga! ¡Para vosotras! Pues mamá se va Pues mamá se va a duchar Y a terminar Pues mamá se va Pues mamá se va a duchar Y aquí Para todo ¡Ah! ¡Ajá! Yo pensaba que... Pues mamá se va a duchar